El video ciudadano difundido de manera amplia en redes sociales dan cuenta del momento en el que el propietario del vehículo se baja y se encuentra revisando lo ocurrido con el motociclista, pero de repente un transeúnte aparece, desenfunda un arma de fuego y amenaza a la víctima. Este huye del lugar y el hombre armado aprovecha para abrir el vehículo, toma un bolso donde estaba el dinero y escapa junto al conductor de la motocicleta. Los hechos ocurrieron en el barrio Las Lomas Número 1, en el sur de Medellín, donde un hombre que se movilizaba en un vehículo había retirado minutos antes la suma de 20 millones de pesos de una entidad bancaria y allí cerca se vio envuelto en medio de un aparente choque con una motocicleta con las placas tapadas. La policía en Medellín está tras la pista de estos dos hombres responsables de protagonizar un caso de hurto que se ha hecho viral en las últimas horas a través de las redes sociales, dada la estrategia utilizada por los delincuentes que huyeron en una motocicleta. La policía en Medellín está tras la pista de estos dos hombres.